¿Por qué se recoge esta patata a mano? Pues la recogemos por ganar precocidad, porque así en la piel de la patata es muy fina y para dañarla lo menos posible, que llegue con la máxima calidad al cliente, que no la toque tanto a las máquinas, se recoge esta mano, garantiza esa calidad y esa precocidad. Así es la postura, con la pierna abierta te duele menos. Esta es la postura menos dolorosa. Sí. No voy a decir la más cómoda porque no creo que ninguna sea cómoda, pero no sé, para coger las papas y ahí... Pero veo gente que está de rodillas. Ya, son algunos que lo duele más la espalda. ¿Cuántos años llevas, Claudia, haciendo la recogida de la patata? Vamos, la recogida de la patata es la del segundo año, del suelo. Yo he cogido más la máquina, las cosechadoras. ¿Qué significa para ti esta campaña? ¿Qué te aporta? Ayuda económica. Una ayuda económica en primer plan. Tengo la carga de alquiler, de luz y agua. ¿Y qué edad tienes? ¿Qué edad tengo yo? 41. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Y es que hay aquí 200 trabajadores recogiendo patata a mano. Me dice que ningún español. El 80% son cuadrillas de gente rumana que vienen aquí a echar la campaña. Incluso parte lo hacemos con tratos en origen. Porque aquí la verdad es que no ha quedado mucha gente que quiera hacer este trabajo. ¿Por la dureza? Sí, por la dureza. Pues el salario es un salario que pone en el convenio del campo, que es un salario correcto. Y sí, pues un trabajo duro. Hay otros trabajos, la economía está funcionando un poco mejor. Parece que hay otros trabajos y la gente no viene a hacer estos trabajos en el campo. ¿El salario es? El salario es sobre 50 euros en la jornada. El problema de esta patata, que es una magnífica patata, patata nueva, es que se vende más fuera de España que en España. ¿Eso cómo es, Eli? Pues se aprecia mucho más la calidad afuera que dentro. ¿Cómo podemos estar comprando patata que viene de fuera en lugar de comprar la que es de aquí de nuestra tierra? Pues yo creo que no han probado la calidad de esta y a lo mejor un poco que te varíe algo el precio, pero no creo que esté en el precio. ¿La patata nueva que nos llega aquí es realmente patata nueva? No, nada más tienes que freírla, vamos. Tremenda la diferencia en solo dos minutos de freidora. Normalmente, para hacer una buena fritura, la patata debe estar tres minutos a 180 grados, después se saca, se escurre y se pone otros dos minutos para que se queden cosillas por dentro y cruyentes por fuera, ¿no? Es como nos gusta una patata. ¿Qué es lo que le ha pasado a la patata de conservación? Pues esa patata, lo que el almidón que tiene se ha convertido en azúcar y lo que se ha quemado ha sido todo el azúcar. Claro, al estar tanto tiempo ahí en cámara, el almidón se ha convertido en azúcar, cosa que no le pasa a la nueva. Eso es, y además para que aguanten la tienes que poner a baja temperatura, para que aguanten 7-8 meses que están en las cámaras, las ponen a muy baja temperatura, lo que hace que el proceso sea incluso peor, ¿no? En tanto tiempo que lleva en conservación, pues ha perdido sus propiedades, ¿no? Pues nada, a buscar patata nueva de España, a ser posible de Andalucía y a disfrutarla. Voy a coger esta, pero me voy a quemar, vamos, seguro. No pasa nada, comete una grande que está mejor, chiquillo.